Empezar la cosa. Vámonos a matar hippies, tú. Dios mío, dice. Dios mío. Mira toda esta muerte. Eh, veo a Alemanes a tomar por el culo. Ahí. Y todo enfrente es hasta ayer 8. Dime, Alfie, una cosita. Uno muerto. Hostia, la MG, la MG, dice. Cuidado, está el focus en ti, eh. Joder, puta. Dios mío. Suministros. Pon suministros. Ya. A que lo maten. A que lo maten y no lo cuenten. Gracias. Madre mía, Jai, se está llevando a todos. Quédate conmigo y me recargas, Cáscara. Chicos, los tenemos en canal. Recárgame el cañón, rápido. Raco, tú que estás atacando hacia donde el bombardeo. La vez que dispare le das a la derecha. Vete al imperio hacia eso. Uno de los que estáis, Sebi o quien sea. Una patrulla que hizo a retaguardia. Del punto de nido ametralladoras. Los demás se ha ido atacando. Silenciar en... La Raison de D4 en rojo, bloqueado. En el juego, porque si no... Venga, así las tumbas ahí. Qué locura. A ver si le reventamos el puto Garry. 200, ¿eh? 200. Gírame, gírame, gírame 200. Gracias. Gírame derecha, gírame derecha. Estoy girando, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. ¿Sigue habiendo gente ahí, Heiss? ¿Más? Sí. Sí, sí, a dónde salir. No los veo. Pineamos, pineame, pineame. Vale, está a 200, ¿no? Sí. Pineame, pineame, dice. Quieto, 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 enemigo delante, enemigo delante. ¿Le ha rechazo aquí? Vale, está muerto. Y a tu izquierda, Heiss, ahí enemigo. Voy a tu izquierda. Garry son marca. Garry son buah. Me respanearon cuatro, tío. Oh, mierda. Un Garry son a la derecha, gíreme. No tengo marca de ese Garry, ¿eh? Tenemos un OPI delante. Gíreme, gíreme izquierda. Rápido, gíreme izquierda. Chicos, una pregunta. ¿Con el camión de suministros puede cruzar el canal o me hago? Tenemos un OPI aquí delante. Vale. Yo creo que te ahogas, ¿eh? Quieto, quieto. Tienes que hacer un OPI más a... ¿Adelante? ¿Recárgame? Vale, vale. Voy, voy, voy. Vale, lo tengo medio localizado. Y en el humo de la derecha, Garry son. Mira, hay mucha gente ahí. Ahí, donde estoy disparando hay peña. Hay un OPI o algo así. Sí, sí, ahí. Tenga lo que tenga, no le estoy dando. Estoy haciendo bajas, pero no le doy. ¿Dispara este alumo aquí? Vale, ya está, ya está, ya está. No. Ahora gírame, gírame. Hay un Garry. Ahora le pongo el culo, pero vamos a ver si podemos quitar ese Garry. Vale. No sé si voy a poder darle, ¿eh? Ve pineándome o Baenar, márcalo. Sigue, sigue. Vale, con el humo no lo veo, claro está. Un poco más, un poco más. Recarga ya. Pineándome o Baenar. Pineámelo o Baenar. Vale, ya está, ya está, destruido. Ya está, ya está, destruido, destruido. De puta madre, tío. Gira a la izquierda. Bien, bien, bien. Mira, sí, sí. Encontraos gente. Sigue, sigue, izquierda, sigue, izquierda. Listo. Vale. Buenísimo. Bueno, ha hecho. Vale, un disparo. Recarga. Está Raiden también aquí. Uno, se te escucha Raiden. Sí, hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Recarga. Me ha quedado muy liado. Vale, vale, vale. Me ha acabado de comer una mina. Recarga. Hola, familia. ¿En qué server estáis? Dos. Tienen dos. ¿Qué equipo? Eh, aliados. Americanos. Vale, a ver si puedo entrar. Mira, hay un Garrison ahí o algo, eh. ¿Dónde? Vale, sigue parando. Vale, ahí hay un Garrison. Para y recarga. Pero, ¿estás seguro? Hostia, ahí ha reventado algo, gordo. No sé lo que era. Venga. Pues ya está. ¿En la casa? En J, puesto avanzado, Garrison. Sí. Bueno, tú dale ahí. Ah, ahí espaneando. Tienen que tener algo por ahí. Hostia, eso la manda cuenta. Ya estamos tomando, eh. Estamos tomando, mantente. Ahora te libero de esta esclavitud. Tienen que tener algo ahí, ese, eh. Diles que vayan para allá. Mira, ya va el tanque. Vale, ya está. Gracias, Kike. Uf, uf. Nada, tío. Ya está capturado, ¿no? Sí. Vale. Que tenga suministros, que los ponga. Que tenga suministros, que los ponga. Saber... No. No, yo voy y culo a cero. Hostia, es la MG, tío. La MG no se está haciendo. Bueno, está. Hacho. ¿Qué? ¿Quieres coger una oruga que te la regalo? ¿Una oruga? No. ¿Para qué? Para ponerla para el ataque. Es que a mí se da muy mal, tío. Hostias. En el canal de Jordan hay enemigos. Lo mismo no llego, ¿eh? Tumbo. Solo hay una carretera. Como saque un tanque me voy a cagar vivo, ¿eh? Venga, saque un nido. Hay un semiruga adelante. Y un tanque, tanque, tanque. Y nos vienen por atrás, ¿eh? Sí, por atrás. Están en nido, ¿eh? En nido hay gente. Voy a por el tanque y mientras dejo el semiruga aquí, ¿sabes? ¿Eso qué? Semiruga, 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 semiruga. Que salga una patrulla... No, no, que no salga nadie. Semiruga eliminado. Semiruga enemigo eliminado. Hostia, ha hecho porciado. Seguid atacando. Bien. Semiruga eliminado. ¿Hay tanque, tanque? Semiruga eliminado. Muy bien. Quita la marca, pero queda un tanque en mitad de la carretera. A la altura de dónde has puesto la marca de ligero. No, se lo decía que estoy viviendo con uno en un camión para que no se flipara el tanque. Reza porque el tanque no me reviente, ¿eh? A ver qué se pone... Está aquí, creo, el tanque. Ah, no, es un camión. Venga, pasa, cabrón. Hostia, ¿este no es anfibio, tío? Ah, vale. Aquí hay gente, ¿eh? Ábrete todo lo que puedas. En realidad, Hacho, si quieres, ábrete mucho y ya está. Sí, sí, eso es cierto. Hay gente aquí dentro, ¿eh? Y lo usamos de respawn muy al este y pista, ¿eh? Estoy evadiéndome. Como el tanque me pille, tío, me revienta, ¿eh? No lo tanque, cabrón. No lo tanque. Destruyendo garris a mi enemigo. Buenas, muy buenas, hice. Perfecto. Puta madre. Vale, me estoy metiendo en línea enemiga entre los dos HQ. En cuanto encuentre un sitio donde dejarlo... Uy, me has cagado, sobretes. La estoy dejando y creo que está medianamente escondida, ¿eh? Perfecto. Vale, libre. Me largo. Voy a ir a por la artillería, que estoy al lado y están pegando zambombazos. Oye, ¿intento cargármelo con cuchillo, la artillería? Sería gracioso, ¿eh? Yo hago una venta. Hacemos granza, ¿eh? Muy bien, muy bien. Monta ese garris a... Estoy con cuchillo, tío, me la juego. Vale, estoy en su HQ. Es que está detrás de un seto, tío. Estoy en su HQ. Estoy llegando a artillería con cuchillo. Marca J, Garrison. Ahora os digo. Hay solo uno, ¿eh? Infantería, mi marca. Acuchillado. Joder. Matan, ¿eh? Galcem. Galcem. Los tuyos para atrás. Vale. Tenéis que retroceder. Rubén, Rubén, vamos hacia ti, ¿eh? Vale, veo el Gary, veo el Gary. Lo voy a destruir, lo voy a destruir. Me he cargado con más cinco, tío. La puta escopeta, tío. Destruido. Destruido, Gary. Bien, perfecto, tío. No sé cómo he sobrevivido. He empezado a tirar con la escopeta desde el suelo y me los he... Ah, quedado uno vivo. Muere, cabrón. Ah, quedado uno vivo. Se ha movido. Cuidado la zanja, ¿eh? Cuidado la zanja. Mira, mira aquí abajo, tío. Tengo un... Venga, defensa de granja. Voy a meter un refuerzo. Quita, quita el suministro. Quítalo. Voy, voy. Voy para el punto, a ver si encuentro otro Gary. Venga, a defender. Hice, gente, gente, hice. No veo a nadie yendo hacia el punto. ¿No muerto otro ahí? Mierda. Muerto dos. Dos muertos, Rubén, ¿eh? Cuidado. Ahí, en los pilones esos estaban ahí. No, perdemos el punto, ¿eh? Hay que mantenerse vivo para intentar ahora quitar los garris del trap. Ahí está muerto. Ahí he matado uno y ahí me ha muerto, ¿eh? Ah, está muerto. Cuidado la zanja. Qué pena. Hostia, me disparan, me disparan. Es de la carretera. Eso es lo que tenemos que haber. Voy a por el tanque. ¿Está cerca del OPI? Sí, 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 sí. Lo he marcado. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo un trinque ese de que me habían matado. Me impacto uno. En el medio. Me está disparando a mí, esto. Necesito que me mate, necesito que me mate. Está avanzando, creo. El OPI lo va a quitar, ¿eh? Me parece. Sí, sí. Sí, lo va a quitar. Oh, no, tío. Qué putadón, joder. Dime. Lleva dos pepazos. Uy. Pégame un tiro, pégame un tiro. Pégame un tiro en la cabeza. Rápido, rápido. No, no. Es que así salgo en 10 segundos, no salgo en 20. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo acabo de marcar, lo acabo de marcar. Tío aquí. Pero hay un tío encima. No sé si le ha puesto una Satchel. Sí, sí, sí. No sé si le ha puesto una Satchel. Pues... Está muy lejos. ¿Por qué explotará con su cohete? No, porque lleva antitanque. Ah, vale. ¿Dónde está el tanque? No lo veo, tío. ¡Ah, mira, está de cara! Mierda, tío. Voy a echar Satchel yo, ¿eh? Sí, métele, métele Satchel. Métele Satchel. ¿He tirado humo? No tengo humo, joder. No me parece que esté muy operativo. Ah, tío, se la pena. Pónsela, yo creo que no hay nadie dentro. ¿Tiene que enemigo? Bueno... No, David Vint está abandonado. ¡Satchel! Está aquí muerto el pavo. Pues habrá bajado para reparar y la han juntado. Qué mierda de... Qué mierda de... De tiros le he metido al tanque. Yo iría... Deberíamos ir a la derecha. Iría a pre-cap. A ver si podemos quitar y limpiar un poco. ¡Eh! ¡Eh! Me disparan, me disparan por aquí. No, no sé dónde, tío. A ver si me han disparado y no sé ni dónde. No sé. Vale, vale, lo veo, lo veo. Está aquí. ¡Joder! ¿He explotado el tanque? Sí, hay gente por ahí. No lo he mirado. Sí, sí, sí. No, no, no. Tira, tira, tira. A ver si encuentro un sitio escondido. Tengo un cañón de titán aquí. Voy a quitarlo. Lo mismo me caigo, ¿eh? Ya lo tienes tú, pero está bloqueado, ¿eh? Culo por la carretera principal. He matado a uno que iba en dirección al OPI. Voy a granja. Voy a ver si encuentro el Gary y el Opeto. Yo también voy para allí, entonces. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo el Gary de Madeline, ¿eh? Buenas. A tomar por culo. Limpio. Vamos a granja y la pillamos, ¿no? ¿O qué? Claro. Coño. Paso, vamos. No tienen Gary en granja, ¿eh? Ni tampoco en cruce. Y a la derecha tampoco. No, no tienen ninguno de los dos puntos. Supongo que capturemos, irán a ponerlo en cruce, al menos. Ministro, es para levantarlo otra vez. Delante mía. Vale, pues lo quitamos. Lo quitamos. Voy para granja, ¿no? Ya está desbloqueado el carrer, ya está. Que ten cuidado, tumbo, que no pega a todo el mundo. ¿Cómo se pone ahí? Ya veis, encuentro el AMG. Están cayendo suministros detrás de esta casa, ¿eh? Sí, va a quítalos, pero me venía la peña de enfrente. A ver si me caigo el AMG. ¿La patrulla la llevaba en Arbera? Sí, sí, sí. ¿Le has dado? Quique, Quique. Quique, pon suministros, pon suministros. Rápido, rápido, pon suministros que montamos la... Claro, después montó aquí un cañón. Vale, no sé desde dónde. Le puse un AMG. Está aquí en mi marca, voy a intentar reventarlo. Avanza hacia vosotros, ¿eh? Cuidado. AMG, fuera. Avanza hacia vosotros. Por este pin me mató a mí uno. ¿Hacia qué parte? Hacia punto. Desde mi dirección hacia punto. Por detrás os viene. Vale, no creo nada. Vale, en el pin está el tanque. Es que digo yo. Estoy yendo a por él. He tirado un reconocimiento en la columna C. Tengo gente aquí, ¿eh? La puta. Por esa zona. Vale, es que tiene aquí un cañón en este tanque, ¿eh? Oh, no me lo he cargado. What? Voy a cargarme el cañón en este tanque. El Ophi ya lo he quitado del punto. Al... Entre el punto y nuestro... Meto un barrio mientras sigo la metrase de lane. La patrulla de... ¿Me maten? Me disparan. ¿Dónde, Heiss? Me mataron. De delante, en 26. En 26. Por aquí tengo gente, ¿eh? Pantería aquí, Hacho. ¿Dónde? Estoy tirando. Ah, espera. Aquí, cuidado, ¿eh? Al final del camino. Pero el que está delante, el oficial, el va a denar. Hay uno. Hay uno. Como siempre, esto es el oficial, Hacho. Yo lo he ido tirando, no sé si le he dado, la verdad. Sí, yo lo he muerto aquí. Ah, es ese. Joder. Joder. He matado. Voy, voy, voy. 150 metros. Avanzo. Ahí, ahí, ahí. Pero, coño, me acabas de marcar a 200 metros. No, no. Aquí, aquí, aquí. Mirale. Y está parado. No, a lo mejor soy mi marca esa. A lo mejor soy... No, de la trinchera. No sé. Van a donde nos mataron la infantería, ¿eh? ¿Dónde? La trinchera que estábamos y ahí atrás. Sí, he matado a uno enfrente, pero va a salir todo con la espalda. Bueno, pues vamos otra vez allí. ¿Qué suministros detrás, eh? ¿Lo ves, Kiko? ¿Detrás de espuma? No, sí. ¿Hopis destruido? ¡No, he fallado! ¡He fallado! Ya, tío, pero como lo tenía del lateral bien claro... Vale, vale. Voy a seguirlo, a ver si sale nada reparar y lo mato. El Opis que... No, pero está bloqueado por la espuma. Están tirando suministros al lado del Garry. Voy a ir a limpiar nuestro Garry y los suministros suyos. Me ha visto... ¡Uy! Me han matado, tú. Voy para el puma que lo ve desde aquí. ¿Pumben, te encargas tú de los suministros? Sí, estoy en ello. Vale, voy a por el puma. Se me mueve el hijo de puta. Vale, va hacia ti, va hacia ti. Va hacia ti, ¿eh? Juan, no lo he matado. División 253. Va en tu dirección. Ah, mierda. Está campeando el Garry, ¿eh? Hay un tío... He quitado los suministros, pero hay un tío al lado del Garry campeándolo. Sí, seguramente va el puma a cargarse el Garry. Vale, he visto un enemigo, pero sudo de él. Voy a por el puma. A tomar por culo el puma. Me disparan. Bueno, a tomar por culo el puma. Dos segundos para poder elegir. Vale, pues ahora viene. Me ayudas a construir los itens. Me pones a... A hacer reload. Punto rápido. Estoy atacando. Estamos en lista, ¿eh? Recárgame. O sea, en defensa. Necesito actualización de... Vale, veo el Tiger. Veo el Tiger. No. La ha rebotado. Recarga. ¿Estás obturando, Kecko? Sí, estoy aquí dentro. Chicos, aguantad la defensa que les estamos jodiendo en granja, ¿eh? Aguantad la defensa, venga. Opio en rojo. Joder, no le doy. No le doy, tío. No sube más. Quizá te haya caído o algo. Me cago en mi puta vida la valla, tío. La patrulla de... Está bugueada la valla. Sebi la predeploy en ataque ya. En el garrie de ataque. Los demás seguimos defendiendo. Que no salga nadie más en ataque. Si ves algo, dime. Vale, Kecko. Está limpio, tío. No pare de recargarme, ¿eh? Kinchos, por detrás tuya. Muerto. Nos han quitado. Nos han quitado los pies. Vale, tengo el Tiger. Ahí se puede sacar otro. ¿Hit uno? He hecho hit. Dos hit. A tomar por cul el Tiger, tío. A tomar por cul el Tiger. Ya, ya, lo sé. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Cuidado. No sé desde dónde. Claro, es que ha parado de disparar el pavo. Ah, quizá les disparaba a ellos y nos iba a nosotros. Eh, eh, MG. Vale, pues nos mantenemos en el cañón, venga. Venga, tenemos que tomar granja, chicos. Recargo. Ya está recargado, ya. Nadie más se vaya al ataque, ¿eh? ¡Hostia! Otra cosa nos ha disparado, ¿eh? Sí. No sé lo que es. El tanque, el tanque, tío. Sí, sí, es un tanque. Le he dado, le he dado hit. ¡Guau! ¡A tomar por culo! ¡Toma ya, chaval! Cuidado por aquí, Keco. Sí, por ahí. Dos tanques a tomar por culo, ¿eh? Yo te cubro esta zona. Si no a malas, podemos montar unos móviles para... ¡Qué buena, tío! Os mando suministros al ataque a los recon, para que montéis un barril. ¡Viene una MG delante! ¡Es mi hit, eh! ¡Es mi hit! ¡Al loro! Recárgame, me cago en todo. ¡Me cago en todo! ¡Recárgame! A la izquierda, Keco, cuidado. ¡Guau! Una granada, me han tirado una granada. ¿Lo ves? Sí, sí, van hacia derecha. ¡Guau! No pare, tío. Esto es una locura, pero no... Lo mismo hacemos algo. ¡Lo tomas por culo! ¿Dar por culo? Al menos, estaba dando por culo. Estoy seguro. ¡Ah! ¡Me han matado! Vale, vale. Voy a intentar salir. No, abandono el puesto, ¿eh? Vale. ¿Vos quieres...? Eh, no. Vámonos a dar por culo por detrás. Yo tengo ingeniero, entonces. Vale. Muy buena, tío. Vale. Lo que ya tiene por un puente... Tío, el video ya dura 17 minutos. No sé si cortarlo ya o terminarlo, tío. Pero es que ha sido piquísimo. ¿El Gary lo puedes limpiar, Hacho? De alguna manera. No, puedo. Ah, sí, espérate. ¿Hay uno? ¿Muerto? No sé si está limpio ya. ¿Sigue rojo? De momento. Sí, porque me han disparado cerca. O sea, que lo van a localizar, ¿eh? Es que el cañado es un poco más grande. ¿Yopi? No, se me ha... Vale, acabo de mandar el puente aéreo, las patrullas de ataque que son la de Baenard. Hostia, hay aquí un camión. Hostia, me dispararon. ¿El semioruga ese está atascado o...? Eh, Gary fuera, ¿eh? Gary fuera. O se puede recuperar. ¿Han quitado el Gary? Sí, la han quitado. Lo han quitado. Lo siento. No podía ocurrirlo mal. No, no. Me han cargado tres pavos. Ah, bueno, sí me están disparando. ¿Qué? El semioruga de ahí. ¿Se puede rescatar? Vale, pues voy a ir a poner. Suerte. ¿Vos sabéis que hay un semioruga? ¿Dónde se ve? Mando suministro. Tengo localizado a Gary. Ah, coño, es de aquí abajo. Vale. Vale, pues respogneando ahí. Marca a Gary, Baenard. Marca a Gary. En mi ping. No puedo ahora mismo. Vale, sí, sí. De acuerdo. ¡Wow! ¿Qué dice? Me he cargado... ¡Uh! ¡Uh! Hostia, me viene un camión. Me cago en la hostia. Pinchero con curva aquí. Eh... Airhead rojo. ¿Dónde está el Airhead? Sí, pero bueno. Yo creo que podéis hacerlo, ¿eh? Voy a ver si localizo el Gary ese que os he dicho. ¿Dime? Míralo, tío. ¡Guau! Vamos a quedar. Bueno, es que hay un tanque, ¿eh? Al lado del Airhead. Presencia en Amílga 5. ¡Qué puto jaleo! Por donde está Kansair. Vale, voy a intentar ir a morir. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Muerto. Muerto uno. Se me ha escapado otro. Con Amílgarry que hay al lado del sur de Cruzeff. Boa, tío. Lo que estoy durando, la Virgen. Me voy a quedar sin mantener una hermana, hijo de puta. Cuando pase el árbol intentaré ir a morir. Ah, me va a matar a puta el eje, tío. ¿El qué? ¿Tanque? Vale, voy a darle aunque sea para joderlo. No, no, tiene un... Bueno, como quiera. Tiene Satchel por eso. Sí, pero aunque sea para marearlo. Vamos, ya está. Vale. Quita barca de tanque ya. ¡Eh! ¡Un tío, un tío, un tío, un tío! Escucho tanque. Escucho un tanque. Es un Luch. ¿What? Le he dado y se le ha pelado, tío. Nos ha... Nos ha pillado el OP, ¿eh? Culpa de miedo, lo siento. No puedo salir de aquí, tío. Cuidado, que hay un Luch al lado del OP, ¿eh? El tanque. ¿Está mirando al OP? ¿Ves hacia los suministros? Está mirando no sé para dónde. Vale, creo que lo puedo pillar. Por la izquierda. Por ahí, gente. ¡Oh, mierda! Ha visto el OP, ha visto el OP. ¿Te ha matado? Voy a darle al Luch. Voy a darle al Luch. Sí, sí, me ha matado, me ha matado. Hay mucha gente. Bueno, si consigues salir, tengo que quitar a los suministros. No, tío, no me lo creo, no me lo creo, tío. No me lo creo. No he quitado al OP, ¿eh? No lo he quitado. Creo que me han dicho que vaya a los suministros, me parece. Tío, aquí tenemos algo, ¿eh? Aquí tenemos algo. Por aquí tenemos algo que acaban de salir tres tíos, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿de acuerdo? Sí, está muy... El OP está al lado de un Gary suyo, creo. Y viene camión de suministro. Y C, cuidado que tiene un AMG delante. Ya, tío, es que nada. La veo. Me volaron en la oruga. Me ha matado el puto Luch. ¿Sigue el OP activo? Tú tirabas en AR, ¿eh? Sí. El pequeñito. El Luch, vale. Ah, no, ese es el que, cojoder. No, no, pero voy detrás de un Panzer IV, tío. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Mierda, algo más. Escucha otra cosa. Ah, vale, es el tanque. No, pero soy yo con el semi-oruga. Vale, vale. No sé dónde montar el Gary, chicos. Esto es un descampado aquí a muerte. Vale, pues. ¿Aquí en medio? ¿Impatado? Vamos a dejar un ataque y sigan saliendo las patrulladas sin nada. ¿Y para? Tenemos en rojo los dos garris que tenemos al este. El de G4. Se nos van a querer colar por ahí. Nada, fallo, guys, fallo. Ah, me ha matado, me ha matado. Me ha matado cerca la garris. Cuidado. Ya, ya, en nuestro punto, ¿vale? Si digo redeploy, hacemos redeploy. Ganamos esta partida. Creo que nos han visto el Gary, ¿eh? El semi-oruga ya está. Como para no. Me ha matado, tío. Gente en la casa, gente en la casa. ¿De acuerdo? Gente en la casa, gente en la casa. Gente en la casa, cuidado. ¿Puedes mandar un reconocimiento? Cuatro, porque van a pasar por ahí seguro. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero, liberad la casa. Cerca del semi-oruga hay un panzer 3. Uf, lo hicimos antes. Voy hacia el tanque. Yo también. No veo el tanque, ¿eh? Vale, sí, lo veo. Se ha ido lejos. Me queda cortísimo, tío. Su puta madre. Hay que limpiar el Gary, ¿eh? Ahí, por aquí. Ah, vale. Se la han cargado por la izquierda. Qué co... Tengo Gary, tengo Gary, tío. Bueno, voy a ver si lo localizo. De mi cuerpo, me trajo más para adelante. Creo que lo veo desde aquí. Sí. Mierda, no le he dado. Buen dios, no puedo hacer parkour o qué? Parkour. Se desea que sea parkour. A tomar por culo el Gary. Gary destruido, ¿eh? Buenas, Acho. Muy buenas. Cojonudo. Gary destruido. Hostia. Hay un antitanque. Los que estáis en ataque tenéis que apurar y darles mucha acera para que no puedan ellos atacar tranquilos, ¿vale? Tira a un airhead. Es que ando mal de suministros, tío. Hostia, ha desaparecido un pavo. Un airhead. Un airhead. Queda nueve minutos. Como empieza a salir la piñada de boca, se pierde. Sí, ahora estamos ahí bien posicionados, en verdad. Cuando estemos cerca del punto, un bombardeo. Voy a intentar. Uno muerto. De los que estaban campeando, ¿no? Vale, veo gente en el punto. Muy bien, chicos. Se les estamos manteniendo fuera de la defensa. Tiene un Gary ahí, Baenard. Gary en mi ping. Vale, veo uno. Era un tanquista afuera. Otro muerto. Acabo de mandar suministros a nido para hacer un Gary. Pierda. Pierda. Tengo delante el tanque. El Gary son que está aquí. Tengo delante. Delante tienes un tanque, ¿eh? Metido el refuerzo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Tiro los suministros. Tiro los suministros. Ah, qué bien. Me he quedado pillado. Me he quedado, chicos. Tiro un puente aéreo. No puedo desplegar. Se me ha quedado pillado. No, espera un poco. Ahora ya está, joder. A tomar por culo. A tomar por culo. Se defiende. A tomar por culo el Panzer. Se defiende. Se defiende. De todas formas llevo el Semeruga, ¿eh? El Panzer IV de la carretera está afuera. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Me voy para desplegta, ¿eh? Yo que al menos salga una patrulla en el puente aéreo y ponga ahí un OPI para tener otro punto de referencia. Hostia puta, tío. Me acaban de reventar con una mina. Me cago en la hostia. Pero no te quedamos más de hoy. Tenemos aquí. Joder, van reventados desde atrás. Sí se defiende, sí. Sí, 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 sí. Defendiendo. Hostia, nos disparan desde atrás. Nos disparan desde atrás, ¿eh? Claro, claro. Es que me han matado desde atrás. Estoy muerto, chicos. Cuidado, Jigo, Jigo. Tú pierdes el sniper, tú pierdes el sniper. Les he hecho daño. Tenga, aguantar esa defensa. 3-20. 3-20 quedan. No, no se perdió. No, no lo he perdido. Ah, no. Qué pena. Qué pena. Ay, qué pernita. Joder, si es duro. Tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Eso pasa por sobretener. No, no lo he perdido. ¡Oh! Le he metido a uno con un bazocazo. Sí. Joder, es que me están dando. Sí, es que están ahora mismo. Está al lado. Ah. Coger el otro, pero les decía, tío, montadme nodos. Y iba hablando con la peña para montar nodos. Y no me hacía caso a nadie. Me decían, sí, sí, sí. Pero nadie montaba nodos. Al final me he quitado el comandante, tío. Está hablando con testos, pero nada. Quizá te habría más de guardado el bombardeo. En cuanto lo tomaran, haberlo tirado. No pasa nada. No, no, no. Ha sido una partida tremendamente guapa. Sí, sí, está guapísima. No, está muy guapísima. Si cuela, cuela. Y si no, me la pela. Va a bombardear el posto ahora. Minuto y medio difícil. No, no, que va imposible. No te digo que imposible. Joder. Por un minuto, eh. Ya. Bueno, por dos. Por dos. Hostia. Dios, le diré a tu mujer que la quieres. Sí, ha quitado un montón, eh. Porque yo creo que he hecho un cojonazo, tío. Yo quité... Porque la puerta... Dios, la arcillería, chaval. Dios, no mires al suelo. Ahora, abraza a la siguiente, ¿vale? Vamos a por ir, ya. Ah, pues no. Sí. Bueno, pues ha estado guapa, tío. Ah, chicos, bien jugado. Cuidados. 54, 23 muertes, 7 vehículos destruidos y 10 estructuras, tío. Va. Ha estado bien, tío. 54 muertes, 7 vehículos de esta época. Gracias. Gracias.